Voy a enseñar cómo vas a hacer tu compra. Ya que estás dentro de tu sitio, te dice welcome, recién diceron Laura o el nombre que se vaya a poner para comprar y le pones en buy now. Le puedes incluso cambiar el idioma en la parte de arriba a español o hacerlo en inglés, como tú quieras. Le pongo donde dicen las tres rayitas de la parte superior y le pongo ahora sí, comprar ya. Y le pongo en cajas, me va a mandar a donde están las cajas de producto y voy a buscar lo que voy a comprar. Entonces voy a comprar el paquete para bajar de peso que es el magnus y agrego el carrito, donde dice uno y agrego el carrito. Me pide el código postal, entonces a dónde se va a enviar el producto. Ponemos el código postal y le ponemos enviar porque nos va a dar los productos que hay para la zona. Ahora sí, ya lo mandó y ya nos va a dar absolutamente todos los productos. Le voy a poner agregar al carrito el té de maracuyá. Le vamos a poner la malteada o ml. Le vamos a poner el actúa o si es cafetero, pues le ponemos el café también. Para buscar otros formatos, por ejemplo, el aloe que viene en botella, le vamos a poner donde dice cajas y le vamos a cambiar a donde dice botellines. Ahí está. Y le vamos a agregar el aloe. Si yo quiero agregar más piezas de aloe, como ahorita que va a ser para bajar de peso, entonces le vamos a poner otro aloe más o le puedo poner los aloes que yo necesito. Una vez que ya escogiste todos los productos que vas a necesitar, en la parte de arriba te da el número de productos, le vas a poner en el carrito. Y te va a dar los productos que estamos ordenando. Por ejemplo, el magnus, el té de maracuyá, el estar bien, el aloe, van a hacer falta tres aloes para la desintoxicación y para bajar de peso rápidamente, la malteada o ml y el cafecino plus. Junto todo esto suman 500 puntos, quiere decir que esta compra te va a bajar de precio al 25%. Si tú compras al 20% te sale muchísimo más caro, ¿por qué? Porque ese extra de descuento, cuando tú haces los primeros 500 puntos, te brinca al siguiente descuento. Que si compras, por ejemplo, solamente tres o cuatro productos y te quedas a la rayita de subirte de descuento. Entonces le vamos a poner finalizar compra. Ahí me dice que tengo 528 puntos y es un total de 253.50. Al momento que yo pongo finalizar compra, me va a pedir la dirección a donde se va a enviar. Que esta es la dirección. Y vamos a cambiarle. Porque es 1973. 173, no 7790. Entonces ese número está mal, la vamos a modificar. Le vamos a agregar nueva dirección. Y ahí le vamos a poner. Ok, ya agregué la nueva dirección. Y se corrigió. Entonces es 7907, South East Johnson Creek. Y bueno, ya checo que todo esté perfectamente bien. El código postal va a llegar por UPS. Y le pongo aceptar. Que es la dirección donde dice casa. La otra dirección que, por ejemplo, tenía un error en el número, la puedo también modificar cuando le pongo una en lapicito. Y si yo le mando a alguna persona, puedo escoger si quiero enviarle recibo o no le quiero enviar recibo. En este caso, como es para ti, entonces sí le vamos a enviar recibo. Le ponemos que sí. Y incluso me da la opción, por ejemplo, de comprar otros productos. Le pongo continuar a pago. Y me baja la cantidad de 528 puntos y me sale el total de 223.60. Ahora me va a pedir la opción de seleccionar con qué quiero pagar. Si quiero pagar con Paypal para pagar con tarjeta, entonces le voy a poner aquí la opción de Paypal. Y qué tipo de tarjeta voy a utilizar. Entonces si es Visa, si es Mastercard o cualquiera, yo voy a elegir la que voy a poner. Si, por ejemplo, le pongo en Visa, le aprieto donde dice Visa, me va a llevar a donde voy a poner el número de tarjeta. Le pongo región, que sería Estados Unidos. Ahí está, Estados Unidos. Y me va a pedir los datos de la tarjeta. En la parte de arriba me va a aparecer el total otra vez. Siempre es muy importante que sepas que este sistema de Paypal es súper seguro. No hay ningún problema con este sistema. Y este se liga a cualquier tarjeta. En caso de que no aceptase alguna tarjeta, es debido a que hay que hablar al banco nada más para que el banco permita este tipo de transacciones. Ha llegado a pasar que de repente no acepta la tarjeta, no se podía hacer la compra. Y eso es solamente porque la tarjeta hay que marcar nada más para pedir permiso en caso de que no la acepte. Cuando la acepta empieza a girar el circulito de en medio, se tarda un poquito en procesar, procesa y ya, adelante. Y lo único, por ejemplo, aquí que pide que faltaría sería el correo electrónico porque ahí manda la información. Y tenemos el sistema de rastreo ahora que es una maravilla. Entonces vamos rastreando dónde va el pedido. El pedido en Estados Unidos se tarda aproximadamente unos 3, de 3 a 5 días. Entonces es muy sencillo poder hacer las compras.